¿Qué quieres decir? Pero del mismo modo, yo sé que las intenciones de los fans son demasiado positivas, que mandan buena energía, que están rezando por mi hija y por nosotros y el mensaje que mandé ayer es que no se sientan mal por nosotros, es la realidad de nosotros, que vean a mi niña fuerte, con su cuerpo sano, limpio, creciendo y que nos manden toda la buena energía que siempre me han mandado a mí durante mi carrera y ahora a mi familia. Especialmente los primeros nueve, todo se iba a entrar. Sí, sí, los primeros nueve fueron increíbles, la verdad metí muy buenos spots, después llegué a los yo uno, la metí del búnker, al final estaba un poquito cansado, se me acabó un poquito la energía, cometí un par de errores, pero una ronda especial al lado de mi hermano, disfrutando de lo que me gusta hacer, que es jugar golf y volvieron mañana a ver qué pasa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video